En la ciudad de Pasaje, Policía Nacional realiza proyecto Comandante por un Día, con la finalidad de brindar ayuda económica y vivir la experiencia como autoridad por un día. Este proyecto social se centra en resolver la problemática de economía y el apoyo hacia los sueños de los jóvenes. El día martes 6 de diciembre, Naomi Fiallos, una joven de escasos recursos que padece de discapacidad, fue una de las elegidas para vivir este sueño como parte de la Policía Nacional y realizar algunas actividades con el cargo de Teniente Coronel, que le permitió hacer realidad su sueño y recibir algunos objetos de utilidad y ayuda para la comodidad de su hogar. Esta actividad, sin duda, se convirtió en un gran aporte para esta familia. A veces nosotros, como seres humanos, podemos adquirir muchas cosas, pero a veces nosotros mismos nos ponemos barreras. Entonces, es una gran lección que cada día uno también va aprendiendo y más que nada volviendo a rescatar aquellos valores que se han ido perdiendo con el tiempo. Para participar de esta iniciativa, la Policía Nacional de Pasaje realiza una previa recolección de información que les permite identificar a las personas o a los niños de escasos recursos que puedan ser seleccionados para recibir la ayuda por parte de las autoridades que llevan adelante este proyecto. La Teniente Ana Muisín, por otra parte, comenta que esta labor la realizan para cumplir el sueño de los jóvenes pasajeños seleccionados que aspiran a esta profesión. Entonces, identificando toda esa problemática, nosotros también como Policía Nacional, mostrando ese lado humanitario, ese lado de unión, de la comprensión también hacia la ciudadanía, porque también somos personas, estamos cumpliendo este sueño. Asimismo, Yesenia Hortado, mamá de Naomi, agradece a las autoridades de la Policía Nacional de Pasaje por apoyarlos a través de esta iniciativa y cumplir el sueño de su hija, como también apoyar a todos quienes tengan este gran sueño. Muy agradecida del Teniente Coronel, de la Policía, que han sido unas excelentes personas, han estado aquí con mis hijos, ayudándonos. Hicieron un homenaje hoy día como Teniente Coronel por un día y, bueno, hay muchas sorpresas que nos han dado. A mí mismo le van a hacer un recorrido a la bebé. Muchas gracias. Informó para Pasaje Noticias, Jessica Correa. ¡Gracias! ¡Gracias!